En el fútbol en algunas ocasiones suelen ocurrir situaciones fuera de lo común, las cuales si no hubiesen sido captadas por las cámaras seguro que no te lo creerías. Hermosos disparos o tremendas paradas que solo ocurren una vez en mil millones de jugadas. Suscríbete rápido, porque comenzamos con el defensor suizo Manuel Akanji, que estaba siendo interrogado con una serie de operaciones matemáticas, que este debía responder. Lo loco fue la manera en como el futbolista del Manchester City responde de una manera instantánea, pareciendo tener una inteligencia bastante avanzada. Continuamos con la estupenda estrategia que efectúan los futbolistas del Porto, al realizar un excelente trabajo en equipo para anotar un verdadero golazo, con lujo incluido de taco por parte del colombiano Luis Díaz. Seguimos con estos jugadores que fueron bastante astutos al decidir cobrar rápidamente el tiro libre, mientras los rivales estaban distraídos y así poder hacer el gol. Estos jugadores al momento de cobrar un tiro libre realizaron una táctica que no fue tan ortodoxa, pero resultó bien. En un rebote la pelota le cayó a uno de ellos que definió de taco estando de espalda. Tenemos también este pase que le dio Eder Militao a su compatriota Vinicius Jr., que le ganó la espalda a Ronald Araujo. También tenemos esta acción bastante ingeniosa donde este futbolista, en vez de decidir disparar al arco, abrió las piernas para dejar pasar la pelota, y que su compañero Henry Mictarian pudiera disparar de primera y colocarla en las redes. Los jugadores de la Roma también saben jugar muy bien en equipo, y este fue un ejemplo claro de ello, realizando una serie de toques seguidos para poner a Niccolò Zaniolo en posición de gol, y que este pudiera marcar. Impresionante el portero. Este guardameta fue capaz de realizar cuatro atajadas seguidas tras los intentos de gol del equipo rival. La cara del egipcio Mohamed Salah nos dice todo. Este jugador está loco. Estando frente al arco para marcar el gol, realizó un amague como si fuera a darle el pase a su compañero, burlando totalmente al guardameta. Un poco más de respeto, ¿eh? Ahora vemos cómo Cristiano Ronaldo corre a la espalda de Marcus Rashford, para arrastrar la marca y así permitir que el inglés sacara el latigazo para batir al portero. Continuamos con este clip en donde el protagonista sería Eric García, debido a que el español se percató de que el delantero iba a recibir el pase, y decidió retroceder unos pasos para dejarlo efectivamente en posición adelantada. Esta acción muy similar a una de la que ya vimos. Tenemos a Kylian Mbappé como protagonista, ya que el francés dejó pasar la pelota para que le quedara a su compañero Neymar que definió la anotación. Alguien que fue bastante inteligente sería Oliver Giroud. El francés al percatarse de que estaba obstruyendo el disparo de su compañero Alexis Salemakers, dio un salto para permitir que la pelota pasara y que el belga marcara para su equipo. Nuevamente mencionando a Joshua Kimmich, y es que el alemán hizo algo que nadie se esperaba, y se aprovechó de la neblina que estaba dentro del campo, y sacó el remate de tiro libre directo al arco, tomando por sorpresa al guardameta que nada pudo hacer. Ahora apreciamos lo que fue este exquisito pase de taco que le dejó Matías Vecino a Marcelo Brozovic. Aunque el croata se encontró con la imagen del arquero que le tapó el remate, más allá de eso, ¡qué buen pase del uruguayo, eh! Esta sí fue una excelente definición de tiro libre. Antes de que se cobrara la sanción, uno de los futbolistas amaga como si fuera a disparar al arco, para distraer al arquero, y el segundo disparó sin dudar, dejando al arquero inmóvil. Algo que sí tiene el futbolista Lionel Messi es visión de juego, y en este segmento nos lo demostró perfectamente como al pasar por estos jugadores decide pasar la pelota entre dos jugadores, algo que parecía un poco imposible al astro argentino y lo hizo realidad. Este pase fue de locura. Fíjate la posición en la que está su compañero y la trayectoria con que patea la pelota, para que ésta pudiera llegarle, más allá de que no definió de la mejor forma. Pasamos con este clip donde Bruno Fernández fue inteligente al dejar pasar la pelota entre sus piernas, para sacarse la marca de encima y que su compañero Fred la pudiera recibir estando libre de presión. Pero qué gran gesto de Harry Kane. El inglés observó que su compañero Son estaba en una muy buena posición, así que realizó una asistencia dando el pase de cabeza para que el coreano marcara este golazo. El brasileño Anthony y sus compañeros en el Ajax realizarían un muy humillante gol. Cuando el brasileño recibió el pase dentro del área, engañó al guardameta dando un taconazo hacia atrás, y que uno de sus compañeros que venía por el medio simplemente tuviera que rematar para clavarla en el arco. En esta acción de tiro libre para el Manchester City, se puede apreciar cómo todos los jugadores pensaban que Kevin De Bruyne iba a patear al arco. Pero para sorpresa suya, el que termina ejecutando fue David Silva, que sacó un tremendo zurdazo para dejar al guardameta sin posibilidades. A veces pareciera que el futbolista Kevin De Bruyne tuviera visión robótica. Fíjate nada más el pase que le pone a su compañero Bernardo Silva, para colocarlo en posición de gol. La pelota pasa entre las piernas de un defensor rival, permitiendo que Bernardo anotara el gol. La reacción de Erling Haaland demuestra lo muy loco que está De Bruyne. Estos jugadores, al tener la chance de cobrar el tiro libre, ejecutarían una técnica perfecta para anotar el gol. Uno de ellos amagó con tirar el centro. Al hacerlo el arquero se había adelantado unos pasos. Entonces el segundo pateó enseguida para metérsela en el ángulo. Seguimos con este clip en donde el protagonista sería Joshua Kimmich. Debido a que el alemán nos demostró sus grandes habilidades de juego conduciendo con la pelota mientras miraba hacia su alrededor, para posteriormente colocarle un pase quirúrgico al héroe Sané que definió de una manera impecable. Sin duda las asistencias de Kevin De Bruyne son una total locura. Observa nada más cómo alza la cabeza y ve que su compañero Erling Haaland estaba aproximándose al área. El belga la pinchó con el empeine para colocarla en el sitio ideal, y que el noruego marcara al llegar de barrida. ¡Qué locura lo de este jugador! Fíjate nada más la asistencia de taco que le da a uno de sus compañeros. Lo llamativo fue la manera en cómo la pelota se alzó después de que éste le diera el taconazo para que un compañero suyo, que estaba dentro del área, definiera con una buena volea. En esta situación podemos apreciar la inteligencia de Erling Haaland, debido a que el noruego al percatarse de que estaba en una posición muy finita, amagó con correr para hacer que su defensor se moviera y que él quedara en posición habilitada, para poder así recibir el pase y sumándole su gran velocidad marcar el gol. Este jugador fue muy inteligente al colocarse detrás del guardameta. Este al no percatarse de que él estaba detrás suyo, soltó la pelota para intentar colocarla en juego, haciendo que el rival rápidamente lo presionara para quitársela, y le diera el pase a su compañero que anotó con el arco vacío. Continuamos con este partido entre FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao, donde Messi y Pedri González orquestarían la anotación de su equipo. El argentino le dio el pase en profundidad y el español le dejó la pelota de taco para que Lionel definiera de una excelente forma. Lionel Messi se ha caracterizado por ser un futbolista bastante completo y que sabe ejecutar muy bien las jugadas con una visión de juego envidiable. Este caso fue un ejemplo muy claro, donde Messi observa en dónde están posicionados cada uno de sus compañeros y cómo está posicionada la defensa. Para recibir el pase traslada la pelota sacándose a jugadores de encima para sacar el latigazo y colocarla en el ángulo. Mucha atención a lo que ocurrió en este partido. En la última jugada del encuentro hubo una pérdida de balón cerca del área, que fue tomada por el equipo rival. Cuando dispararon al arco con el arquero abatido, uno de los defensores le metió la mano a la pelota, siendo expulsado y sancionado con penalti la situación. En el penal, el jugador que patea se termina cruzando con la inmensa muralla del arquero que se lució. ¡Gracias! 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 Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te ha gustado dale like porque tu apoyo es muy bueno para nosotros. También no olvides suscribirte al canal. No te pierdas el video mostrado en pantalla. ¡Y haz clic ya! ¡Rápido! ¡Dale bro!